Y vamos ahora con Un ladrón honesto, 2020, 99 minutos, Estados Unidos, dirigida por Mark Williams, guionizada también por el propio Mark Williams y otro señor que se llama Stephen Ulrich. ¿De protagonistas? Pues, a ver, está Liam Neeson, ya lo conocemos ampliamente, Robert Patrick, que bueno, el hombre ya estaba partido de homenaje, obviamente. Y bueno, dura cinco minutos, ¿no creáis que dura más? Bueno, y de ahí después directo a la U y directo a la criatura, vamos. Efectivamente. Y tenemos aquí a este señor que cuando aparecen las películas ya es un serio aviso de que hay algo que no estamos allá, que es Jay Courtney. Fue el hijo de John McClane. El hijo de puta. También, el capitán Pomerang, Escuadrón Suicida, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Otra mierda. Joe Frankenstein hacía de un ángel también que era muy malo. Otra mierda. Pues, oye, que este señor, con lo bien que empezó. Especializado en mierdas, ¿eh? Sí, sí, con lo bien que empezó en la serie esta de Espartaco, que hacía la Stars, que estaba bastante bien. Él era el segundo coleguilla de Espartaco. Eso sí, se lo cargan en la primera temporada, pero bueno. Es que eso de ir tocándole el taco a la gente es chungo, ¿eh? La verdad que sí. Sobre todo a los romanos de antes, Jolines. Eso no sonaba con notería. Nada, nada. Aquí se va a hierro. En fin, ¿qué nos viene a contar? Pues se supone que es un atracador, que conoce a una señora, después de estar atracando toda su puñetera vida. Pero era un machista de mierda, hombre. Claro. ¿Tú te crees que puede conocer a una mujer y que le deja de ser ladrón, tío? Si precisamente, yo qué sé, hoy en día, con esto de la solidaridad, la transversalidad y todo eso, tú tienes que conocer a una tía y robar más que lo que hacen los políticos, ¿no? Claro, claro. De verdad. Qué mal ejemplo. Este tío es un antisistema, hombre, por favor. Es un hijo de puta, hombre. No, barbaridad. En fin, todo lo hace porque quiere ser honrado por un mal en su vida. Pero, hombre, ¿cómo vas a honrar a un tío que lleva robando toda su puta vida? Ah, perdón, es que se ha vuelto residente. Claro. Le dijeron, bueno, usted, ¿por qué vas a honrar? ¿Ya es residente? Y dijo, sí, yo soy residente aquí, en este pueblo. Ah, vale, vale, vale. Eso explica muchas cosas. En fin, la cosa es que cuando él se quiere entregar, quiere confesar todos sus delitos, donde tiene el botín y toda la historia, pues resulta que a los federales, a los que va a decirle eso, pues uno de ellos es un corrupto. Entonces, qué maravilla. O sea, alguien más corrupto todavía que el ladrón. Bien, bien, muy bien. Esto es una película típica, moderna de hoy en día. Los ladrones son buenos y la gente honrada, pues mala, los policías son asesinos. Si no, ¿por qué en Estados Unidos van matando negros por las calles? Serán cabrones. Claro. Qué barbaridad. Oye, oye, oye. Señor Floyd levantaba la cabeza y viera que los policías son corruptos. Pero no te lo pierdas, los del FBI, que son siempre los malos en casi todas las películas. Oye, los del FBI nunca pueden ser malos, porque estaban mal de riescar y que eran del FBI. O sea, ninguno del FBI puede ser malo. Exactamente. Exactamente. Pues eso. Bueno, me parece a mí que Liam Neeson está entrando en ese magnífico club, en donde nos encontramos seres tan destacados como Steven Chorizo Seagal, el amigo Nicolas Lacagué, Bruce Willis, porque ya cuando lo ves te sale la viris por la boca solo. Ya tenemos a Liam Pestus, ¿no? De verdad. Liam, con la edad que tú tienes no te vuelvas residente, no te vuelvas transversalienco sostenible ni inclusivo. Por favor, tío, si llevas tu puta vida robando, sigue robando. Haz como los políticos. No cambies de bando, no sirve, no me hace la pena. Sigue haciendo lo que hacías. Ay, Dios mío. ¿A quién se le ocurre cambiar de bando? A la vejez. Claro, hombre, a la vejez, por favor. Ya sí. Te pegas tu vida robando. Te juntas, pues no sé, una pesada de millones de dólares, porque este no robaba a las viejas, ni le pegaba tirones a las viejas, ni le quitaba el dinerillo del cajero automático. Nada de eso. Este iba a lo grande. Y te consigues un botín, pues ponle de... Vamos a tirar por los vaginitos, porque las películas son miles de millones de dólares, o por eso son 50 millones de dólares. Y ahora, como conoces a una tía... Hombre, yo imagino que se vuelve, al conocer a esta mujer, porque como últimamente las mujeres son seres de luz, que no te dicen si eres de luz negra, pero te dicen que son seres de luz, pues dirías, ¡Ay! Ahora he visto la luz, me he dado cuenta de que he sido un mal residente. Me he dado cuenta. ¡Esta es la mierda, coño! Tienes 50 millones de dólares en el banco y te va a entregar, te va por ahí al Caribe donde sale a la polla y a vivir la vida, tío. ¡Vaya mierda de honesto, gilipollas! Lo que eres gilipollas. Un ladrón gilipollas es el título. Y tú dices, el banco, pero si es que los tenía metidos en un trastero. Vamos, más fácil todavía, ¿no? Bueno, hombre, espérate, en el trastero metió una parte. Sí. Que era una parte pequeña para que vieran que iba en serio. Tenía el doble o el triple guardado en el banco. Sí. Esta es igual que los políticos. A robarme, nos va metiendo en un banco de esto que a nombre de una sociedad limitada, limitada, pero no limitada en la cantidad de dinero que puede meter. Vamos metiendo ahí el dinerillo y ya está. Y ahora te va a entregar. ¡Da la mierda, gilipollas! No se lo cree ni el que ha escrito el guion vaya. Pero ni el guion. Y el día de Nilsson lleva tres días riéndose desde que terminó la película. Diciendo, mira tú los charlabes estos por lo que me han pagado. Por hacerle gilipollas. Bueno, Lian, no entre en el club de los escombritos y no de estas películas, hombre, que iba bien. Ah, y por supuesto, no vuelvas a hacer la cuarta parte de Venganza. no, 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 Gracias.